Otra jornada más, un nuevo derbi entre equipos de Euskal Herria, este sábado en San Mames, tenemos un Athletic Club a la vez, vamos a analizarlo. Pues bueno, ayer lo dicho, un nuevo derbi en San Mames, hemos tenido bastantes derbis ya en estas previas, pero hoy toca ya analizar un Athletic Club a la vez que se enfrenta en este sábado en San Mames. Y eso es un partido que a priori pinta favorito el Athletic, porque viene en una muy buena racha. El Árabes pues llega esa época del año en la que por suerte ya estamos prácticamente salvados, no lo quiero decir todavía, pero prácticamente salvados. Y se podría decir en ECO que ya no nos jugamos nada o no nos jugamos tanto como vosotros, entonces es un partido que yo creo que el Árabes se tomará un poco más con calma, supongo que jugar con buenas sensaciones, tampoco, o sea, a priori eso es lo que te digo, el Athletic parte favorito, el Árabes se irá a ganar, pero bueno, un partido a priori pues tranquilo, yo diría, no hay mucho en juego que se llega. Sí, estoy de acuerdo contigo en el tema de que el Árabes creo que es favorito, además jugando en San Mames, que al final es un campo donde muy poquitos equipos han ganado, de hecho creo que solo lo ha hecho el Real Madrid esta temporada. El Árabes, lo que dices tú, al final es un equipo que su objetivo primordial es mantener la categoría, es quedarse en primera, y esos resultados en jornadas anteriores le está haciendo que esté de momento fuera de peligro, hay tres, cuatro equipos que están en mucho peor que ellos, como son el Sevilla, el Cádiz, el Real Madrid se puede meter en esa pelea al que le ganó la última jornada, entonces el Árabes está un poco más tranquilo en esa, ahora mismo en este momento, pero aún así tiene que tener cuidado porque como no vaya sumando, aún tiene posibilidades, obviamente, matemáticamente, de extender. Ayer, en cuanto a las dinámicas, lo que decías tú, el Athletic no viene tampoco en su mejor dinámica, aunque no viene mal porque ganó en la última jornada en Las Palmas 0-2 en Gran Canaria, y ha sumado en estos últimos cinco partidos dos empates, dos victorias, es una derrota ante el Betis, que es verdad que pasaba por ese partido semifinales de Copa, esa vuelta de Copa, entonces se puede entender. El Árabes, oyer, nos puedes comentar un poco también la dinámica que estamos viendo en pantalla. Sí, el Árabes viene de ganar el último partido, me parece que es contra el... bueno, sí, me parece no, es contra el Cádiz, espera que lo mire también aquí en el... Rayo, Rayo. El Cádiz, perdón, contra el Rayo, joder, iba a decir Rayo y me dio. Contra el Rayo, venimos de perder el derbi contra Osasuna, 1-0, allí en el Sadar, y de tres empates contra el Mallorca en casa, que nos empataron al final, contra el Betis fuera, que es un buen empate, la verdad, y contra el Villarreal también en casa. Entonces, bueno, una dinámica que, bueno, yo diría que, entre comillas, positiva, porque, bueno, son tres empates más o menos aceptables, la última victoria contra el Rayo, bastante importante, y, bueno, la derrota contra Osasuna, que duele un poco, pero, bueno, tampoco me parece muy, muy preocupante, y eso, yo lo consideraría una dinámica positiva, positiva, más o menos. Sí, al final, para un equipo que está luchando, lo que decimos, mantener la categoría de los últimos cinco partidos, solo perder uno y sacar puntos de todos los demás, incluso una victoria contra un rival directo como es el Rayo, creo que son buenos números. Además, lo que iba a comentar es que, a la vez, al final, creo que está tan tranquilo, porque, aunque va un poquito a lo bajini, también se puede decir, porque, al final, va sumando puntos, va sumando de punto en punto, en lugar de cosechar tantas criterias seguidas, porque, si te das cuenta, contra equipos que están por encima de él, en este caso, Villarreal, Betis, y creo que Mallorca también está por encima, va sumando... No, Mallorca está por debajo. Vale, bueno, pues Villarreal y Betis, que sí que son equipos que, al final, van a luchar por Europa, les saca ese punto, ¿no?, que, al final, para ellos es positivo, y luego, a rivales directos, porque lo hemos visto ya en más de una ocasión, porque le ha ganado al Sevilla ya en el partido de ida, y le ganó el otro día en Rayo, al final, contra rivales más directos, saca los tres puntos, y es lo que debe estar un poquito más tranquilo esta temporada. Sí, es lo que dices tú, Beneko, este año, yo creo que partidos directos hemos perdido alguno al principio contra el Cádiz, y alguno seguramente me esté dejando, pero lo que son rivales directos estamos ganando casi todos, que es lo importante, porque para salvarse hay que ganar a los que juegan en tu liga y juegan con tus objetivos, no tienes que ganar al Barça ni al Madrid, esos partidos, yo siempre digo que se pueden perder, o se perdona que se pierdan, no pasa nada, pero los puntos que hay que sacarlos estamos sacando, y eso nos hace estar un poco más tranquilos, y de todos modos, este año la salvación está siendo muy barata, y yo creo que por eso a la vez está tan tranquilo, porque no tiene tantos puntos realmente como otras temporadas, pero el tema es que hay tantos equipos tan mal que nos hace estar tranquilos, pese a no tener quizás los puntos que otras temporadas se necesitaban para la salvación. Sí, estoy muy de acuerdo, este año en el descenso hay dos equipos que prácticamente no están en segunda, pero prácticamente la van a estar dentro de poco, que son Granada y Almería, y luego esa tercera plaza está entre el Celta, Sevilla, Cádiz, el Árabes, está un poco fuera de esa pelea por suerte, y es lo que al final es lograr esto, estar fuera lo antes posible. Si te parece, vamos a repasar los onces, hoy es verdad que al final solemos analizar el once rival y el once de nuestro equipo, pero al ser un derbi vamos a tirar de los dos onces con las bandas que tenemos, así que empezamos con el Atleti, que es el equipo local, aquí lo estáis viendo, once como veis de Galo, lo voy a repasar de arriba abajo, en portería un Aysimón, aunque te tengo que decir que no me sentiría que juegue Julen, porque ya se dijo que de cara a la final de Copa Valverde querría que en algún partido de liga lo jugase Julen, creo que sea el del Bernabéu, creo que sea el del Bernabéu que es la siguiente jornada, y jugará un Aysimón esta, pero bueno, no se descarta nada yo creo. La defensa de cuatro, creo que lo que hay, al final Paredes está sancionado, así que de Marcos, Geray, Vivian y Lekwes era la defensa de cuatro, Yuri también lesionado, creo que poco se puede ver cambios en esa defensa de cuatro. No sorprende, no sorprende, nego. Medio campo, tenemos a los de siempre, a Galarreta y a Prados, creo que no va a cambiar, nos puede colar un pesca, sí, pero bueno, yo creo que esos dos no está claro, y los cuatro arriba, pues los cuatro habituales, que son William, Sunset, Nico y Guruceta, de derecha a izquierda. También te quería comentar el tema de que Sunset, en principio, según creemos, va a ser titular, pero ya se comentó que lleva un mes arrastrando problemas de pubalgia, y no me sorprende ya tampoco que intente un poco darle descanso de cara a la final de Copa, porque para mí, yo pensaba que no iba a ser convocado con España, porque esto lo estamos grabando al final, viernes a la tarde, y ya salió la convocatoria, entonces Sunset está en la lista de la selección para nuestros amistosos, y yo pensaba que le daría descanso a estas jornadas, entonces tal vez, ya que va a ir con España, juegue Unai Gómez en lugar de Sunset. Sí, es probable, ahora que lo dices no lo había tenido en cuenta, pero bueno, Unai Gómez, un jugador que lo viene haciendo muy bien toda la temporada, y sí que puede tener minutos, la verdad, Sunset, lo que dices, entre lo de la pubalgia, la selección, y que últimamente tampoco está dando su mejor nivel, pues se puede ver un cambio en esas posiciones, luego lo de más arriba, Nico, Iñaki y Guluceta, me dan un miedo terrible, son imparables, así que bueno, me tocará rezar viendo el partido, pero bueno, si quieres pasamos ya con la alineación de la Alaves, ¿quieres te la contar yo? Sí, antes de eso te voy a comentar, sin más, para que la gente lo sepa, el tema de las amarillas, ¿vale? Porque como veis, tanto de Marcos Leco como Galarreta están apercibidos, Galarreta que lleva, ha apercibido prácticamente toda la temporada, o sea, lleva con unas cuatro amarillas, yo creo que en todas las reuniones que hemos hecho le vemos con las cuatro amarillas, entonces también la Alaves, tiene que tener en cuenta, aunque yo creo que en el Bernabéu de Atleti rotará, que ambos laterales, tanto el derecho como el izquierdo, van con la amarilla. Dicho esto ya, te paso a la alineación de la Alaves, aquí está para que la gente la vea, así que te dejo que la cantes, oír. Vale, te lo digo, en portería, bueno, el de siempre es Sivera, que llega haciendo muy buenos partidos las últimas jornadas, por eso está siempre apareciendo en el Euskal MVP, lateral derecho, Gorosagel, que metió el otro día un golazo, central es Abkar y Rafa Marín, Rafa Marín ha percibido con cuatro amarillas, y lateral izquierdo, Javi López, a priori la defensa titular, vamos. Sí, 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 sin duda. Además, es una defensa que últimamente está funcionando bien, si la Alaves está sumando puntos, es porque tanto Sivera, que para mí está siendo lo mejor de la Alaves en las últimas jornadas, como los centrales están haciendo buenos partidos, y además le sumas que tanto Grosagel como Javi López están haciendo también apariciones arriba, tanto con goles como con asistencias, así que siendo el partido que es, creo que van a jugar estos cuatro seguro. Sí, luego en el medio Guevara y Antonio Blanco, seguramente, y por banda derecha hemos puesto, esta vez, porque en las últimas jornadas habíamos puesto a Alex Ola, hemos puesto ahora a Carlos Vicente, que el otro día ya fue titular, y lo hizo muy bien, Gurí en el enganche, y Rioja en la izquierda, y bueno, arriba Samu, que también está percibido, pero eso, el joven de 19 años, que estará arriba, y yo creo que es lo más peligroso que tiene el Alaves a día de hoy, así que, a ver cómo lo intenta defender el Alaves, ya lo defendió bastante bien en la ida y en Copa, pero bueno, habrá que ver. Sí, te iba a decir eso, que al final Samu creo que es la mayor amenaza que tiene este Alaves, y es un jugador un poco, me recuerda en un poquito a una distancia, a Omar Sadiq, en cuanto que es un jugador o que hace muy buenos partidos, o que está muy fallón, entonces creo que, para mí obviamente, como ciudad de Atlético, espero que tenga un mal partido, porque es un jugador que cuando está bien, es un jugador muy peligroso dentro del área, y es un jugador que por arriba, en velocidad, es un jugador peligroso, entonces, sin duda, es la mayor amenaza que tiene este Alaves, y otra amenaza que se suele sumar, que hoy no le hemos puesto, que es la que comentabas tú, es la de Alex Sola, que es un jugador que yo creo que está haciendo una gran temporada con el Alaves, me está gustando mucho, y en este caso, optamos por Carlos Vicente, porque en principio parece que será el que juegue. Sí, Carlos Vicente no ha tenido grandes apariciones en los últimos partidos, ha jugado Alex Sola, sobre todo, por el propio, o sea, porque lo ha hecho bien, vaya, dio unas cuantas asistencias a Sambu, creo que fue tanto en el partido del Villarreal como en el partido del Barça, y se ganó el puesto, pero bueno, el pasado partido ya le puso a Carlos Vicente, lo hizo muy bien, yo creo que Luz García Plaza le gusta mucho a Carlos Vicente, por eso lo hemos traído, yo creo que es petición expresa del entrenador y le quiere dar esa confianza que tiene en el jugador y que se demuestre también del jugador hacia el entrenador, entonces bueno, habrá que ver si los minutos y las oportunidades que está dando, pues son, son, joder. Se recompensan, ¿no? Eso, eso, como mutuo, ¿sabes? Eso es, sí, sí, sí. La confianza y... Te entiendo, te entiendo. No me salía la palabra. Sí, a ver, lo que está claro es que tanto juegue Sola como si juega Carlos Vicente, son jugadores que están haciendo una temporada en la vez, son perfiles distintos, Sola también es un jugador que puede ayudar más en defensa, y eso tal vez le interese más por tapar la banda de Nico Williams en caso de que estuviese Yuri. Leco es un jugador que igual es menos ofensivo y por eso opta más por Carlos, no sé, creo que no sorprendería si en lugar de uno está el otro, pero bueno, son ambas buenas opciones. Así que no sé, analizado esto, no sé si te parece dar una porra ya para el partido para terminar esta previa. ¿Una porra? Va, yo tiro un... un 1-1. Va, 1-1. 1-1 yo creo que... Yo lo firmo. Yo lo firmo. Vale, yo obviamente voy a ir más optimista porque jugamos en casa y porque al final es el último partido en casa antes de la final de Copa y creo que se debe hacer notar. Voy a tirar un 3-1 a favor del Athletic. Es verdad que la vez últimamente no está encajando muchos goles, pero bueno, como los de arriba tengan el día, pues ya sabes, oyer tú y prácticamente ya toda la gente que ve la liga que como Nico, Ñeca y Gulu tengan el día, pues pueden caer goles. Ya le pasó al Atlético de Madrid la última vez que se juega en San Mames ese partido de Copa. Así que para mí es un 3-1 a favor del Athletic. Pero bueno, es victoria más o nada y creo que sí que partimos con Juárez, como has dicho. Sí, sí. Digo, ya para acabar en ECO, el objetivo del Athletic y yo no sé si va a estar en... quizá mirando a Champions, mirando a Europa League, viendo que el Atlético de Madrid ha pasado, se pueden quizá despistar más en Champions, además que les ha tocado el Dortmund, que es yo creo que lo que mejor menos les podía tocar. Así que no sé si el Athletic tiene como objetivo la Champions, es demasiado ambicioso. Así que bueno, yo creo que, a ver, si quieren la Champions, por lo menos tendrán que empezar ganando el día de mañana. Así que no sé cómo lo ves en él. Sí, es verdad que lo que dice esto, al final el Athletic ganando la Copa se mete en Europa ya directamente, que era el objetivo de volver a principios de temporada, pero te has metido en una situación en la que estás a nada del Atlético de Madrid, que es el que está ahora mismo marcando puestos Champions y lo que dice es que el Atlético ahora mismo ha pasado de ronda de Champions, va a tener también esa preocupación por avanzar rondas y contra, en principio, el que era el peor rival del sorteo, como era el Borussia. Yo creo que sí, a priori, así que... Entonces, yo creo que ya lo dijo Vivian el otro día en rueda de prensa. Es una ilusión que hay, es una cosa por la que se va a luchar, oye, y si no se consigue, tampoco es un fracaso. Así que bueno, eso también pasa por ganar partidos como el este sábado ante el Alavés. Así que nada, si te parece, dejamos por aquí el vídeo, animar a la gente también a que deje su predicción en los comentarios, la leeremos y sus opiniones. Así que nos vemos en la próxima previa, la de ese partido ante Osasuna y Real Madrid, partido también bonito el que vamos a tener este fin de semana. Así que nos vemos en la próxima. Chao.